conocidas esta serie es un anime llamado dino mekar un anime pues que en cierto aspecto pues es muy similar a lo que es dino rey pues aquí es como es un anime con dinosaurios en 3d pero con la única diferencia que aquí no se activan los dinosaurios con carta o no vienen los dinosaurios pues en carta sino que son prácticamente unos carritos que se des transforma si usted es transforma y pues sale el pequeño dinosaurio y pues va creciendo pues de una manera pues muy diferente a la que vino rey este anime pues lo voy a tratar de explicar porque la verdad que yo no no conozco la historia no conozco el año en el que salió y no conozco pues de qué trata pues por lo que yo he visto simplemente se dan batallas con estos dinosaurios y estos dinosaurios al pues al no tener un elemento como tal así tipo dino rey pues no podría decirse que de pronto son de viento de hierba o de aire o de otros elementos ya que pues por lo que yo he visto que me he visto pues vídeos muy cortos en donde estos dinosaurios pues luchan y tienen poderes pues muy diferentes a lo que es dino rey como tal bueno este vídeo pues quedará pendiente en algún futuro pues para poder solos explicar si alguien sabe en qué año pues salió esta esta serie pues que lo ponga en los comentarios bueno